¿Cómo están amigos? Bienvenidos a CLB Enigma, juntos todos contra el nuevo orden mundial, siempre a través de nuestras pantallas, conversando, dando un análisis ciudadano con respecto a los hechos políticos, acontecimientos internacionales también. Bien, pero hoy día quería conversar con ustedes y poder hablar de un tema que es muy interesante y creo yo para todos, porque aquí en Chile no tiene un autito, un vehículo y se ve afectado por las alzas continuas del combustible. Y estaba mirando las redes sociales y me encontré con un video sumamente interesante, un video de un analista en economía, una persona que sabe y revela un hecho bastante preocupante. Una más de las cosas que acontece en nuestro país y es este tema, las alzas continuas del combustible. Y yo estaba leyendo ahí, cierto, buscando los motivos y la pregunta que nos realizamos continuamente nosotros es esta. ¿Por qué es tan cara la benzina en Chile? Dice que el costo de la producción del petróleo, el traslado a Chile, el valor del dólar y el mecanismo de esta estabilización de los precios de los combustibles influyen en el valor final que afecta el bolsillo de cada uno de nosotros, al amigo taxista, al amigo que hace Uber, al amigo que reparte el pan, a la señora transportista de furgones escolares, etcétera, etcétera. Y afecta el bolsillo también a cada uno de nosotros, motivo por el cual debemos tener una billetera, creo yo, preparada para poder continuamente estar pagando los efectos colaterales que hoy día dicen que va a ser el motivo de la guerra entre Reyes y Palestina. Y este video que yo les voy a presentar revela realmente un negocio frente a nuestras narices, un negocio para algunos, pero también revela la sinvergüenzura del mundo político, de este gobierno. Y de gobiernos anteriores también, esto siempre ha sido así. Las alzas de combustible vienen desde otros gobiernos, subiendo continuamente. Atrás yo pagaba, no sé, el litro de benzina a 700 pesos, 800 pesos, hoy día está un sobre los 1.200 pesos. Y fíjese usted, antes de pasar a ese video que yo quiero presentarles a usted, yo viajé hace un par de días al litoral central, y esto es la ruta 78, carretera del Sol. Y me di cuenta que quizás algunos ya se dieron cuenta de lo que viene también, y de lo que se acerca también para aquellos que les gusta el litoral central. Y es la cantidad de pórticos que se están ya preparando, se van a colocar. Pero es una enormidad de pórticos, que tú, yo por lo menos conté más de 6, 7 pórticos, que se van a pagar para poder transitar en esta carretera. Negocio, por eso digo, negocio para algunos, pero para otros también son elevados los precios que debemos pagar por usar las carreteras. No existe nada que pueda entregarle un beneficio a la sociedad chilena para poder bajar los costos de las benzinas y poder amortiguar, porque esto realmente afecta a las personas. Yo lo dije recién, hay gente que trabaja con su vehículo, que se transporta, pero a los gobiernos no les interesa realmente lo que les pase con los ciudadanos, lo que les pase con las personas que realmente deben usar obligadamente sus vehículos para poder trabajar, vivir, pagar. El análisis que le entrega este señor, este analista en economía, realmente te deja con los ojos realmente abiertos y quedas realmente en una situación de decir realmente, Chuta, ¿cómo roban en este país? Los robos con corbata, los robos con falditas que se hacen en este país. Es increíble. Pero frente a nuestros narices esto pasa. Y los gobiernos se lavan las manos. Se destruyó Chile por 30 pesos, pero hoy día la canasta familiar está por arriba, alza de la benzina, carreteras que aumentan su valor continuamente y la ruta 78, carretera del sol, también va a tener una cantidad de pórticos importante para que usted pueda trasladarse, no tan tranquilamente ahora ya a literatura central. Yo los dejo con este video para que ustedes puedan escuchar, ver lo que dice este economista. Nos vemos muy pronto acá en CDB, en Iquilio. Yo tengo 30 años siendo profesor de finanzas. Soy aún profesor de finanza y soy profesor de finanza en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Ellos me mandan un montón de gringos a Chile todos los años por los últimos 20 años. Y por supuesto que mi curso se llama Finanzas del comportamiento. Pero hay que saber finanzas. Algo en lo cual he estado incluido desde por lo menos 35, 40 años. Y cuando yo leo esta entrevista y veo lo que dicen, yo lo rajaría en un examen de grado. Rajarlo significa que le pondría una nota con la cual no pasa. Reprobado, dices tú. Reprobado. ¿Y por qué? Porque vamos por parte. ¿No es cierto? El gobierno anuncia que NAP les va a dar 400 millones de dólares viviendo. Digámoslo primero. El año pasado, NAP tuvo 584 millones de dólares en deuda. Hasta ahí, check, pasó. ¿No es cierto? Pero, y aquí es donde vengo con el primer pero, el año 2018, el NAP perdió 96 millones de dólares. El año 2019, el NAP perdió 8 millones de dólares. El año 2020, el NAP perdió 92 millones de dólares. O sea, esos tres años acumuló una pérdida de 200 millones de dólares. en el año 2021 ganó 145 millones de dólares y el año 2022, 584 millones de dólares. siendo 400 millones de dólares. Yo, yo, como analista financiero que sigo de hace más de 30 años y como profesor de finanza, diría, a ver, a ver, a ver, a ver, es perecero. Y usted, además, tiene un plan de inversiones bastante cuantioso declarado públicamente. Y, además, tiene, estimado señor, un problemita con la deuda. Que no es un problemita, es un problemón. ¿Ya? En NAP debe, afírmense los pantalones, señor auditores, los churrines, señoras auditoras, en NAP debe, 6 billones de dólares. Escuchó bien, 6 billones de dólares. Y está entregando 400 millones de dólares al Estado. Obviamente, el gerente general, o el CFO, como dicen ahí, no pueden decirle no al Estado. Porque, adivinen qué pasa. La chuleta que le llega, es más o menos rápida. Ojo que esta NAP se rige por la ley 18.046, ley de sociedades anónimas. 6 billones de dólares de deuda, 1,6 billones de dólares de patrimonio. O sea, más o menos, un poquito menos de 4 veces deuda. Los bancos, los bancos, esa proporción es 5. Cuando yo miro, ¿no es cierto? por ejemplo, el nivel de deuda a cobertura financiera, datos públicos, los comparo, ahí empiezo a temblar. Pero aquí viene la guinda de la torta, Bárbara. Y por eso estoy molesto. NAP emitió un bono el 10 de mayo de dos mil veintitrés. Es decir, o en abril, que estoy viendo la noticia en las fines de abril. 10 de mayo de dos mil veintitrés. 10 del 5 del veintitrés. 500 millones de dólares a una tasa de carátula de 6,15. Es decir, 275 puntos base por sobre el bono del tesoro. Caro. Tremendamente caro. Y tres meses después le va a entregar 400 millones de dólares al gobierno. O sea, emitió la deuda para pagar al gobierno. Porque el dinero es fungible. Entonces, mi pregunta primera es, oiga, señor gobierno, ¿por qué no emitió la deuda a usted? 500 millones de dólares se lo hacen chupito en el mercado financiero. Y le hubiera costado menos de 275 puntos base. Probablemente un punto menos. Un punto menos al año, no sé esto, en 500 millones de dólares son 5 millones de dólares de ahorro al año. Va a tener nociones. Va a tener nociones. Entonces, aquí es donde yo digo ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo el ministro de Hacienda? ¿Qué está haciendo el ministro de Economía? Porque, por supuesto, el señor Gabriel Boric, presidente de Chile, no tiene por qué saber de finanzas. La ministra del Interior tampoco. Pero estos señores sí saben de finanzas. Pues, en teoría, deberían saber por qué. Entonces, ¿por qué hacer toda esta escenita de que después de 20 años en Abba entregaron un dividendo y emitieron un bono para callado, para callado, porque ni lo mencionan, hace tres meses atrás por 500 millones de dólares y van a entregarle 400 al gobierno. O sea, esto se va a sacar las castañas con la mano al gato. Porque a lo mejor el gobierno, espérate, Bárbara, a lo mejor el gobierno no quiso ir a endeudarse por toda la presión política, pero ¿cómo lo hace? Pidiéndole y dividiendo una empresa. Y esa empresa que lo que hace es endeuda a ella. Entonces, es bastante cuestionable. No estoy haciendo un juicio político, Bárbara, para que quede claro, eso que lo hagan la gente que cacha de política. Yo estoy haciendo aquí un juicio de finanzas, de macroeconomía, de contabilidad, de lo que tú quieras. Ese es mi juicio, ese es mi reproche.